Atención al cliente a la hora de adquirir productos y servicios tecnológicos. Estimado aprendiz, la rentabilidad a largo plazo proviene no sólo de brindar productos y servicios de mantenimiento, sino también de sostener relaciones estrechas y satisfactorias con los clientes. Como tal, el servicio es más que nunca un pilar para todas las marcas o todo su portafolio ofrecido. La atención al cliente se define como el apoyo y la orientación que una empresa brinda a los usuarios antes, durante y después de la compra de un producto o servicio. Es un componente clave de cualquier empresa hoy en día y deben integrarse en todas las plataformas y canales para el acceso a los consumidores. Algunos de los canales a través de los cuales las empresas brindan atención al cliente en la actualidad son El servicio al cliente es el principal impulsor de fidelidad, más que el precio o el producto en sí. Los clientes felices siempre han sido parte fundamental de cualquier negocio. El auge del comercio electrónico, los dispositivos móviles y las redes sociales han creado muchas formas para que los usuarios se conecten con su marca. Los consumidores de hoy no solo quieren excelentes productos y servicios, sino también grandes experiencias que conllevan a interactuar con la marca. Cabe destacar que la función de la mesa de ayuda es proporcionar a los usuarios un único punto de contacto para resolver las necesidades relacionadas con el uso de los recursos y servicios adquiridos. Esto hace que los usuarios sean más productivos, evita pedir ayuda a los colegas, evita generar tiempo improductivo y resuelve la mayoría de las solicitudes en cuestión de minutos. Asimismo, la figura del supervisor es controlar el cumplimiento de los criterios de tiempo de resolución predefinidos para todas las solicitudes entrantes y de monitorear y controlar la exactitud del cumplimiento. El servicio de asistencia debe proporcionar sugerencias y alertas periódicas a los clientes para reducir los costos operativos y de soporte. Teniendo en cuenta lo anterior, la mesa de ayuda es la clave para que los clientes obtengan información que necesitan de inmediato. Es un sistema de tecnología que ayuda a los equipos de atención al cliente a recibir, administrar, organizar, automatizar, responder e informar sobre las preguntas o problemas. Con ayuda de la inteligencia artificial, se puede dar solución a las demandas o dudas de los clientes en tiempo récord, distinguiendo cuáles son los casos de mayor prioridad, evitando más reclamos y aumentando la satisfacción respecto a los servicios. Los requerimientos en atención al cliente se pueden clasificar de acuerdo con su categoría o asunto, si está pendiente o terminada la solicitud, nombre del cliente, entre otros. Los tiempos de atención de la mesa de ayuda varían. Algunas están disponibles para los clientes en días y horas específicas, mientras que otras están configuradas con chatbots para prestar servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se invita ahora a adentrarse en este componente, explorar información importante sobre el servicio al cliente a la hora de adquirir productos y servicios relacionados con hardware y software.